...imágenes de las conquistas de este partido. Universidad Católica juega mejor en los primeros minutos, y a los 17, Raimundo Tupper logra este lanzamiento de esquina. Lo ejecuta el propio Tupper, la pelota rebota en Jaime Pizarro, Tupper para Reynoso, viene el centro Contreras, abarca para Rodrigo Barreras, y este derrota a Daniel Morón, 17 minutos de la primera etapa, y Católica ganaba por 1 a 6. Pero a los 25, reacciona Colo Colo. Gran jugada de Javier Margas por el sector izquierdo, viene el centro, saltan tres defensores de Católica, con Dabrosky nadie conecta, y Sergio Díaz remata la pelota rebota en abarca, y descoloca a Cornés para el 1 a 1 del elenco de Arturo Salas. Y cuando terminaba la primera etapa, gran ocasión para Católica. Gran combinación Contreras, Reynoso, Barrera, centro, y vean ustedes cómo se lo pierde increíblemente Raimundo Tupper, cosa que se repetiría en el segundo tiempo. En el arranque de la etapa final, córner del propio Tupper, y cabezazo solitario de Roger Romero en el área, para derrotar a Morón. Cuatro minutos de la segunda etapa. De allí en adelante, Colo Colo, volcado con todo, en procura de la igualdad sobre el pórtico de Cornés. Vean algunas de las ocasiones que tuvo Colo Colo, como este violento remate de Jaime Pizarro sobre el pórtico de Cornés. Y en el contragolpe Católica tuvo el encuentro a su merced. Ocasiones que perdieron Reynoso, que perdió Monche, y sobre todo Reymundo Tupper en esta gran jugada por el costado izquierdo de Reynoso. Viernes 4 de mayo de 1990, Estadio Nacional ante 21.714 personas. Colo Colo recibiendo a Católica por la fase grupal de la Copa Libertadores. Albitraje Gastón Castro. Vemos al cuadro cruzado de visita, jugando de rojo. Y abriendo la cuenta al minuto 16. Rodrigo Barrera y Chabuca, bien habilitado. Abriendo el marcador para Católica. Y batiendo al meta José en el morón. Colo Colo dirigido por Arturo Salá. Católica dirigido por Ignacio Prieto. Cuadro Alba ahora es el que se va al ataque. Y veamos aquí al 10, un gran jugador. Minuto 24. Sergio Díaz, que anota el empate ahí con Complicián. Un desvío en la defensa. Y deja las cosas 1 a 1 para Colo Colo. Segundo tiempo. Ahí vemos a Morón enviando al córner. Y uno que anotó varios goles en el alertor. Y todos de cabeza, varios de ellos. Andrés Romero. Minuto 48 dejando el 1-2 para los cruzados. Excelente elevación. Y anota la ventaja para la visita. Expulsado a los 32 minutos, Eduardo Vilches. Colo Colo 1, Católica 2, 1990.